Bueno mi gente, y hoy estamos en un nuevo video y bueno, un video con Javi Javi, ahí le voy a dejar el insta de Javi para que lo vayan a seguir Bueno, lo que a ustedes les gusta es la noche de piques, vamos a ir a grabar un poquito Aquí vamos de camino, vamos aquí un poco diferentes Vamos con cuatro centros, vamos a hacer unas tomitas ahí de camino Para que lo vean y sigo el video cuando estemos allá Bueno, y vamos llegando a Go Rico Go Ya vamos llegando, vamos a ver que se ve por estos lados Por ahí van ahí, aquí se ve un Evo Vamos a ver que se ve y con quien se tira Javi, vamos a ver, vamos a ver Bueno, ya llegamos, vean los Evos, Ondas, Cuerda de Villa Ahí se parquearon los demás, ya están tirando todos aquí Llevamos con toda la tropa, nos duele mucho Vamos, vamos a ver como nos van, un Golf GTI Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, y estamos viendo que son puros, puras motos las que están picando Villa, nuestro amigo José, el del Jetta, anda por aquí, ahorita nos saludamos Entonces vamos a ver como nos van Y ya, o quien contra quien era? Un Lexus IS300 contra... Ojo, ojo, señores, que se viene en pica de nuevo Perfecto Vamos a rubro eléctrico contra un Pepe Muy parejo ¡Aguau, aguau, aguau, aguau! ¡Aguau, aguau! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Salud ¡Aguau, aguau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gano el Porch! ¡Gano el Porch! ¡Será que hay revancha! ¡Cambio de luces y hay revancha! ¡Suscríbete! ¡Está montando la gente ahí! ¡Ahí se ve en faceta! ¡Ahí viene para otro lado! ¡Al veide perro! ¡Al veide! Vean chispas Aquí estamos viendo de papel Chispas ¡Vamos a ver! ¡Aquí estamos! ¡Quien se va a llevar el primer lugar! ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¿Ves? ¡Ahí viene chispas! ¡Vamos a ver cuánto hizo! ¡Rápido! ¡Ahí lo teníamos! ¡Vamos a ver el tiempo! Esperamos el tiempo ¡Diez dos! ¡Once nueve! ¡Hizo chispas! ¿Cuánto hizo el Porch? ¡Siete! ¡Once siete! ¡Son dos segundos! ¡El Porch sigue siendo maravilloso! ¡Sigue un poquitín! ¡Pero vamos a ver! ¿Estamos de Pillaco? ¡Andrea! ¡Pilla! ¡Ahí vienen! ¡Te vamos a ver! ¡Te vamos a ver! ¡Enrique! ¡Esperado a la noche! ¡Uy! ¡Va costura esa! ¡No! ¡Que no son momentas papá! ¡Siete! ¡Ciertos! ¡Muy! ¡Muy! Vamos a ver que cuánto hizo! Las fotos de Villago, las fotos, vayan a ver las fotos de Villago ¡Tire! 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 ¡Seis! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Cuídos! ¡Cuídos! ¡Vamos a ver cuánto hizo! Vamos a ver cuánto hace, esperemos romper un récord de ahí para que se ponga bonito esto, que venimos a ver que corran. Estos son los piques que más estamos esperando. Volante a la derecha. ¿Eso se le puede decir JDM de verdad? ¿Qué clases de JDM con Villago? ¿Sabes por qué? Porque JDM realmente es el, bueno o se le conocen porque es un carro traído de Japón realmente. Entonces, bueno la gente dice eso. ¿Nada más? Solamente. Para después no cagarla y embarcarla. ¡Aguo papá, cuidadanos! ¡Aguo, aguo! ¡Aguo juega y ahí tú vosotras! ¡Aguo градático! Tu vayas enerv alto. ¡Aguo, tutorials! ¡Aguo cube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden suscribirse al canal, dale like y déjale en Avilla que me reposte el video en Instagram Bueno, nos vemos, ¡Chao!